Presentalo. Sí, acá hemos llegado a Salta y un amigo, los cantores del Alba, los inalviables cantores del Alba, que está con Hugo Cabana Flores, que quiere mandar un saludo muy especial. Hola Ricardo, la verdad que me sorprendí la llegada de tu padre y aquí estamos en Salta, y acá te mando un gran saludo a tu querida Catamarca. Muy bien, muchas gracias Hugo. Y ahora, hace un poquito, ¿cuál sería el capela? No, ahora no, más tarde, porque ahora estamos recién levantaditos. Bien, así es. ¿Hay que tomar algo? Ahí está, ahí está, ahí está, listo. Bueno, con bienes, por lo que sube, la cabeza. Bueno, bueno. Acá tengo la filmadura. Ah, sí, claro. Esto está bueno, pero lleguí desde acá. Sí. Puedes venir desde acá y allí no estamos caminando. Ahí está. ¿Qué? ¡Eso está bueno! ¡Puedes venir en una Turnovera! ¡ falei uno! ¡Vamos! me dejaron ahí lo voy a poner lo voy a marcar ¿cómo es el son? no me voy a hacer como voy acercando acá le toca así, mira, con esta, así para acá y para arriba para ahí que lo alejá a ver, acercá yo no puedo acercar ahí está, ahí está uh, estoy bien cerquita y más ya, déjalo ahí lo sacamos sacalo y porque yo me puedo acercar ahí está, ahí está, ahí está vamos a ver le llamo a la